Hey, que onda, soy Sequel y seguimos jugando Chrono Trigger Acabo de estar jugando y quise venir al castillo para subirme y restaurarme la vida Y oh, vaya sorpresa, resultó que me lia más de lo que me cure Y subí unos cuantos niveles, bueno de hecho no subí un nivel Y la rana Kermit, la rana, aprendió una nueva técnica Ahora estamos aquí Ah mira, no nos quitaron vida, muy bien Entonces vamos a combatir Debe haberlo salvado, ¿no? Ok, lo voy a salvar Por si cualquier cosa No quiero morir Y que todo, todo vuelve a empezar desde el principio Ya más una oreja jugando Así vamos Valientes contra el señor oscuro El señor tenebroso Acanijo Oh, oh, lanzallamas, perfectivo contra serpientes Ya Muy bien, trabajo en equipo muchachos, trabajo en equipo Agua de Atenas Creo que no ha subido de nivel Creo que no es nivel 5 Esta, la dice es nivel 4 Y Kermit es nivel 5 Si no me equivoco Podría, ah mira, aquí hay un tesoro No iba a pelear con ellos, pero el tesoro me llamó la atención No voy a gastar por ahora las técnicas combinadas Porque las estoy ahorrando por si tenemos que enfrentarnos a un jefe o algo así No, ahora el debilito que está enfrente de ti, se no te va a pegar Pantadas voladoras Ya podemos ver que la dice es la Pues digamos que no es la que más hace en el equipo Tenemos una pasión Una guaya de Atenas Muy bien Entonces para allá también habrá unos No Pensé que iba a ver ¿Y si no lo había matado? Ah no Y iba a haber más cofres del tesoro Oh sí, cofres Aunque esto parece más una trampa que otra cosa No sé qué conseguimos Este de doncella, muy bien No Compré la... Ah no, no compré nada Es la misma sable Sable de bronce Ah, y hay picos, es que no Ah bien, sabía que por aquí al lado se conseguía algo de acero Muy bien Creo que Kermit usa espada y el otro usa como katanas, así es que no No son... Sus estilos no son los mismos, por eso no pueden compartir armas Hijo de malo Hijo de malo Para mi nuevo poder Ay, ay, no me agarro las patadas Sable ¿Se fijan cómo cambia la animación del sable? Vale, repito Bien Va a ser excelente, chicos Creo que de hecho Kermit tiene también habilidades curativas Vamos a pelearnos contra estas serpientes Solo son dos Tornado de fuego ¡Bien! Ah, bueno, tenes Vamos a investigar ¿Qué haces con los disfraces puestos? Necesitamos prisa y cambiarlos, no necesitamos fingir que somos humanos aquí Parece que ha llegado mi turno Odio disfrazarme de humano Son tan apestosos y repulsivos Muy desagradable Los últimos que nos comimos no estaban nada mal Y esos dos soldados que hemos capturado parecen gordos y jugosos Jejeje Ok, mejorámonos de aquí Oh, mira La princesa ¿Habéis venido a rescatarme? ¡Qué gentiles! Pero lo siento, no es necesario El maestro de este lugar, Yakra, es muy simpático Y he decidido quedarme aquí, por favor Sentidas como en casa también ¿Acaso vienes a la princesa? Oh, con que sea así, es bueno saberlo Me alegro que habéis venido Seguro de que Yakra se pondrá muy contento ¿Eh? Lo acabo con nosotros hasta que pueda venir a recibirnos Esto me escena mal A mí no me engañan, ustedes son disfraces No tengas tanta prisa de marcharte Por favor, déjanos un poco de tiempo para que disfrutemos de vuestra compañía Yo sabía que era la trampa No, son de fuego Estas serpientes son débiles al fuego ¡Lametazo! Seguro de la vida de esta morra Tenemos muchas aguas de Atenas Creo que eso significa que vamos a A pelear contra alguien poderoso Como se pueden dar cuenta Este... Las serpientes son débiles al fuego Entonces con una técnica combinada Las hacemos menos Y este Germit puede curar Así es que... Es que es algo ¿Qué es lo que haremos ahorita? El tornado de fuego ¡Súhoho! ¡Shuhoho! ¡Es perfecto! Aunque no tenga sentido Si son serpientes Estas son de agua, de sangre fría. Aquí podemos salvar. Gracias a Dios. Y no nos hemos calado por otra vida. Ahora aquí, ¿para dónde iremos? ¡Una tropa! Creo que ese corriente tiene muy buena defensa. O tal vez no. Pero este sí tiene buena defensa para ver, tendríamos que gastar dos ataques en él. Si, ¿verdad? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, cuidado, no peleemos. ¿Qué dice aquí? Prohibido entrar. No hay puerta. No hay telurmas. Ah, fuck. ¿Pero lo significé, no? Ah, no. Apenas ahorita. No hay telurmas. No hay telurmas. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡No se pasará! Fue un crítico Pues parece que es... Rafa Gage aprendió otro nuevo ataque Pero si apreté los dos... Ok, 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 ok Muchos están dormidos, no sé quiénes, pero todos vamos a acá ¡Ataquemos! ¡Ataquemos a lo loco! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Acabé con todos con la nueva técnica Y ni cuenta me di cual era Refugio Vamos a salvarlo Ya la salvamos una vez, ya la salvamos una vez, hay que salvarlo con tres veces seguidas No, 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 no! ¿Dónde, ignéptica? ¡Uy, cabrón! Todos, todos al mismo, todos al mismo Parece que todos aquí son débiles al fuego No me había percatado de ello Ah, el subordinado Muy bien Según esto deberás salir a la perfección Bien Ok, estos picos no me gustan como hacer una espada de hierro Eso debe ser para el sapito Espada de hierro sapito, muy bien Hemos subido en 22 Y otra vez debe ser así Debe ser la puerta Debe ser la puerta esta que no se puede abrir Bueno, no que no se puede abrir sino que está oculta Oh, muy bien Deberíamos utilizar Cualcitas, a ver, aquí se ven La poción, recupera vida Bueno, vamos a usar una No es porque tenemos muchas Listo Ya El Eter recupera 10 puntos mágicos Vamos a usárselos en Crono Bien Bien, esta Bien, él Muy bien, no tenemos nada Refugio Agua de Atenas Reviva un aliado Y elimina los estados alterados Muy bien Creo que ya estamos como deberíamos Tornado de fuego ¿Qué? ¿No agarré los dos? Sí, no puede ser Deja agarrar a los dos De haber sabido hubiera ganado Uy, bueno, estoy bien lejos Pudiera pegado a los normales Bien Hay que seguir, hay que seguir Aquí hay un punto de guardado ¿Qué nos pasaron de nosotros? Ah Ahora ataca, Crono Tornado de fuego Excelente, Toclo Lo hemos hecho muy bien Sí Muy, muy Pero muy bien Sí Ahora vamos a utilizar No, pero quiero usar ¿Cómo se usa? ¿Va a subir la vida? No, yo quiero que me suba la vida Ok Estoy en un punto de guardado Ahora sí puedo usar esto En todos Muy bien Ay, mire Creo que ahora sí Vamos a tener una batalla Porque no te ponen un punto de guardado Para cualquier cosa No, no, no Siempre es algo importante Venga ¿Ya escucharon? Hasta la musiquita Prepárate Reina Lene Ha llegado la hora De que te despidas De este mundo No Jamás Oh, mira El canciller Vosotros ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Hermit La rana Escapad, majestad Nos encargaremos De este demonio Muchísimas gracias Anoten cuidado Vamos Mojaja Es inútil luchar Ninguno de vosotros Abandonar este lugar con vida Vamos, enanito Estás algo anciano Para que digas esas cosas Maldita rana Voy a terminar contigo De una vez por todas Se acabó de fingir Ser el canciller Ay, güey Es como una garrapata gigante Se te fumó en yacra Corte en X Y pues vamos a lanzarle ¿Cómo no se llama? Hoy deba perrillo Es más rápido que nosotros Tornado de fuego Ah, qué perforante Uh, estamos en peligro La metazo Tornado de fuego gracias por curarme con tu saliva cortes en x es como una cruz pero ok lanzallamas la faga cortante ahí te va perrillo todos están débiles ahí te va papá ya molete garpata muy bien ahí se ha subido de nivel en el día de hoy os agradezco kermit sabía que vendrías por mí suma quizás a su guarda con preocupación debemos volver al castillo misma sincera gratitud crono y larisha por toda vuestra ayuda se os agradezco a vosotros también por favor acompañados al castillo seré nuestros véspedes sí, pero primero tengo que agarrar esos campecitos de ahí ay yo no quiero saber al canciller un enter plus ¿ya es todo? ahora sí, vámonos señora no puedes ni imaginar lo preocupado que estaba por Bash, Lini Yakra esa ruina bestia me capturó y secuestró a la reina debimos instaurar un estricto sistema judicial en este reino nos asegurará que esos demonios nunca vuelvan a amenazar la seguridad de la familia real cuero 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 yo soy un miserable he fallado en mi mención de proteger a la reina ¿Kermit? no déjame hablar no diré nada y mire tenéis una profunda gratitud Lord Crono ya somos lords pero ahora mismo hay una pequeña duda que me corre ¿quién es la mujer que encontramos en el cañón? está siempre en duda es cierto nos hemos olvidado de la princesa Nadia Crono ¿dónde desapareció? vamos por la princesita Nadia y saber que se llamaba Nadia le hubiera puesto otro nombre hola picarones esta mujer es la bioimagen de nuestra reina aquí está nuestra princesa princesa Nadia Colum Crono ha sido horrible he pasado mucho miedo no podía ver ni sentir nada pero sabía que estaba en un lugar muy oscuro y muy frío me pregunto si el sentimiento es parecido al de la muerte uff alteza yo tú también has venido a rescatarme espera alteza oh no supongo que me habéis descubierto ¿verdad? je lo siento Crono no quería engañarte pero yo soy la machorra mi verdadero nombre es Nadia y mi padre es el rey de guardiana 33 solo quería ir a la feria y divertirme como los demás pero si hubiese sabido quien era en realidad no habrías querido acompañarme durante la feria pues a huevo que si si eres rica pues si no oh Crono por eso me gustas tanto ¿que? la verdadera reina está a salvo ¿verdad? entonces volvamos a casa Crono ya volvamos a casita volvéis a casa no sé en donde procedéis pero os deseo un buen viaje si la reina Lene estaba en otro sitio entonces tal y como imaginaba si claro ¿tú debes ser la verdadera reina Lene? increíble realmente podríamos ser hay canijo podríamos ser gemelas mas te vale que no vuelvas a separarte del rey y me enfadaré mucho ¿entiendes? en realidad si no es así creo que me resulta imposible enfadarme ¿eh? what the fuck? olvídalo yo eh deseo lo mejor para los dos sin llegar a que sorprendente el canaparecido que tenéis con Lene aunque por otra parte vuestros modales olvidemos esto último ajá si yo les voy a pedirme ayuda si la necesito oh aquí está la rana ha sido mi presencia la que puesto en peligro la reina no merezco permanecer en el castillo ahhh una pinche ranota increíble puede ser semejanza con la reina es indiscutible crono tiene la destreza tiene la destreza de un gran espadachín me voy dando brinquitos supongo que después de todo las ranas no son tan malas ahora si vamos a subirnos la vida a curarnos a descansar y ya para guardarlo ah que bonito sueño que bonito coyotito me aventé de manera que en la catedral de manera que aquella catedral era el centro de todo por lo visto ese kermit ha servido fielmente a la corona también ahora que el plan enemigo de secuestrar a la reina fue clasado no me cabe ninguna duda que pronto lanzará una gran ofensiva contra el castillo ojalá supiésemos donde está Sir Cyrus pues no se pero yo voy a grabar ting 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 bueno es todo espero les haya gustado recuerden dejar like comentar y pues es todo nos vemos en la próxima al ratos no 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 no